Esta Navidad, la dicha brillará en todos los corazones ¡Bravo a los espíritus! Por medio de un mensaje que llegará desde el cielo Soy el espíritu de las Navidades pasadas El segundo espíritu para servir a Dios y a usted Vive una historia de amor No, yo cambio todo el oro del mundo por sentir estas manos y estos brazos Y estos labios que me dan la vida Que se pase la Navidad la familia toda junta Eso es lo precioso de tener familia Paz Y esperanza Que mi mamá no se ponga triste y que ella no llore Cuento de Navidad Inicia lunes 16 de diciembre Solo por TL Novelas Emociones que hacen historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!